Hola, soy Andrea Peláez, estudiante de licenciatura en educación infantil. Frente a la participación de los estudiantes en actividades de formación integral que nos ofrece nuestra universidad, se ha evidenciado por parte de la licenciatura en educación infantil un esfuerzo para incrementar de manera significativa las actividades académicas, culturales, investigativas que contribuyan a la formación integral de nosotros como los estudiantes. Se ha evidenciado un aumento de participación en el segundo semestre del 2019, donde hubo un auge de 2.939 participantes. Como estudiante he tenido la posibilidad de participar en varios encuentros de actividades de formación integral que nos ofrece nuestra universidad. Una de ellas fue el proyecto de Ciudad Amigo con charlas de autocuidado, la orientación psicológica por parte de un profesional y las ecualicidades que nos brindan en la plazoleta. Este corto video también es para hacerle un llamado, una invitación a todos los estudiantes para que participen de estas actividades, de estos espacios que nos brinda la universidad y los programas que están enfocados para brindarnos una orientación tanto personal como laboral. Gracias. 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 Gracias.